Luego de haber visto cómo se aplica la evaluación de desempeño y el clima organizacional, nuestro experto Javier Mosquera nos hablará hoy del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro del subsistema de desarrollo organizacional hemos visto cómo se aplica la evaluación del desempeño, hemos visto cómo se aplica la medición del clima organizacional y vamos con un tercer punto que se ha transformado. Anteriormente era llamado la parte de salud ocupacional, incluso existía la certificación en OSAS. Hoy tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se desprenden varias situaciones para cada una de las empresas. Una de esas situaciones es la ISO 45001. Es muy importante saber que esa ISO 45001 es la que nos trabaja el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hablar un poquitico de esa normatividad. Entonces, una empresa se certifica en las ISO porque es una certificación a nivel internacional. Sin embargo, si lo aplicamos aquí en Colombia, encontramos la NTC, que es la norma técnica colombiana. Cuando una empresa lo quiere hacer a nivel internacional, entonces lo puede hacer aquí en Colombia a través de LICONTEC o a través de BUROVERITAS. Entonces, cuando hablamos de la ISO 45001, estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde las empresas que tocaban el tema de salud ocupacional y el tema de OSHAs, mandado a recoger, íbamos a hablar directamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ley, para todas las empresas, hoy deben estar trabajando seguridad y salud en el trabajo. Es obligatorio para la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, hacer las 50 horas de certificación a través de un medio virtual. Lo podemos encontrar a través del SENA o también recomiendo mucho www.micentroempresarial.com, donde íbamos a encontrar todo el conjunto de pasos lógicos para estar aplicando constantemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Javier nos explica la importancia de estar atentos a los riesgos psicosociales de nuestros colaboradores y cómo hacer una efectiva evaluación. Es muy importante también para las empresas, hoy, dentro de ese subsistema de desarrollo organizacional, estar atentos a la medición del riesgo psicosocial. La medición del riesgo psicosocial es una herramienta muy especial y, además, que es de ley, cuando una empresa no la está aplicando puede ser sancionada al respecto. Debe ser aplicada por un psicólogo especializado también. Si no está especializado, puede tener 100 horas de experiencia y de conocimiento en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Luego de aplicar la herramienta, nosotros encontramos un diagnóstico. Al tener ese diagnóstico, podemos empezar a trabajar las competencias, las necesidades para trabajar todos los niveles de estrés que hay al interior de las empresas. Esos niveles de estrés son generados por riesgos internos y por riesgos externos. Me parece muy especial porque a través de esta medición del riesgo psicosocial, las empresas están llegando también hasta el hogar de los empleados, están llegando también a través de cada área, de cómo se está viviendo ese clima en cada una de las áreas. Porque hoy nos encontramos una enfermedad muy común en el mercado, que se llama el burnout, que es la enfermedad del quemado. Las personas que tienen altos niveles de estrés están afectando su cuerpo por dentro y por fuera y al afectar su cuerpo también están afectando el rendimiento laboral. Y una persona que afecta el rendimiento laboral trabaja desmotivada. Si está desmotivada, las empresas comienzan a buscar la manera de terminar su contrato laboral. Y es una manera en que nosotros nos conectamos directamente con la vida personal, la vida familiar, la vida laboral de los empleados, apoyándolos en esos factores que los están llevando a altos niveles de estrés. Y son herramientas que nos está acompañando el Estado directamente, que son de ley, que si una empresa no las aplica puede verse sancionada y en algunos casos hasta cerrada su empresa. Como siempre, Javier Mosquera nos trae temas muy importantes para la gestión humana en nuestras organizaciones. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.